Un poquito más grande ¿Cómo el violín más grande? ¿Por qué hay un violín más chico? No, no hay violín más grande Sí, señor No, primero violín Sí, violín Y después viola Claro, lo que pasa es que yo no me quería meter en política ¿Viste? 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 Después, otro más magra Más grande todavía ¿Cuál más grande? Que el otro de antes No No ¿No hay otro violín más grande? Sí, pero no se dice que no es más grande Sí, pero no Violín Viola Y violonchelo Bueno, está bien, sí Que es el instrumento que se parece más a la voz humana, dice ¿Ah, sí? Violonchelo ¿Y después? Y después el otro, el más grandote Sí, se toca así ¿Cómo? El coso Sí, que tenés que casarlo con la donoma Sí, que se toca el más grandote de todo Que parece Parece una Una mujer grandota ¿Cómo una mujer grandota? Sí Que se toca así, ¿no? Una mujer Así que parece una mujer grandota Sí Pero de madera De madera ¿Cómo se llama ese? El Contrabajo Eh, Contrabajo porque es grandote, es enorme No, 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 no es No se llama Contrabajo porque cuenta Contrabajo se llama el instrumento Bueno, pero igual, el trabajo te ama, mamá No, pero después te ponés canchero, ¿viste cómo hacen? Se nací y lo dan vuelta No, no, no Esos que lo dan vuelta son las orquestas de jazz Claro No, pero la simfónica no lo dan vuelta No, no, no Eso lo hacía Reynola hace 20 años ¿Qué otro instrumento de cuerda hay? Eh, no sé, ¿cuál otro hay? De cuerda, ¿cuál? Sí, de cuerda A ver, acuérdate Eh, de cuerda, no me acuerdo Te voy a hacer una ayuda Sí Allá sé ¡El trombó! ¿Pero cómo el trombón va a ser un instrumento de cuerda? Señor, no se toque así el... No, así se toca, así Bueno, así, así No, estoy haciendo qué? Moviendo los dedos ¿Qué en el segundo momento? No, vos te... ¿Qué estoy haciendo? Arpegio Ah, el arpegio No hay ningún instrumento que se llaman el arpegio ¿Qué dijiste? Vos estás diciendo el arpegio El arpa Bueno, bueno El arpa Así vas a sonar vos, como arpa vieja Ah, el arpa Sí Son... ¿Sigamos con los instrumentos? No Es, eh... El arpa es lo que te sale acá ¿Qué? Arpa ¿Sale de acá qué? Acá cuando morfás comida picante, ¿viste? No, Mingo, no No No, eso es herpes Herpes Arpa es femenino Y... Y herpes masculinos Singular y prula Singular cuando es coso Y prula... Sí, Mingo, sí ¿Prula? Sí, ya sé Prula, ¿eh? Prula No Es femenino y masculino Es masculino, bueno Pero es el arpa, lo que yo estoy hablando del arpa El arpa, sí, que se la toca así Que la toca en los paraguayos Bueno, va a ver Sigamos ¿Qué instrumentos faltan? Los de viento Ah Nombrame algunos instrumentos de viento ¿Conocés alguno? ¿Eh? ¿Instrumento de viento conocés? Sí, el abanico El ventilador El molino Que viene Esos son instrumentos para producir viento ¿Y vos qué hablas? Instrumento de viento, de viento Cuando el músico sopla Y emite música, sonido A que sale música por el viento Se mete una cañita Una caña Especial El instrumento En algunos La destapala ¿Qué instrumento de viento conoces? Es la cosa Como se llama la flauta Muy bien No Flauta Flauta Hay dos clases de flauta Sí, la flauta chica Y la flauta grande Y la gran flauta también Y la gran flauta No, míngala Flauta dulce Y flauta traversa Ah ¿Qué diferencia hay entre las dos? El gusto ¿Cómo el gusto? Si lo dijiste vos Si es dulce Una La otra La energía amarga Pues nada Claro A la flauta dulce ¿Qué le pone? Sacarina Los músicos gordos Los músicos gordos Le dicen A mí póngame sacarina Dentro de él A usted que es flaco No póngame dos terrones A mí ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento? ¿Qué otro instrumento? Trompeta Ah, la corneta La trompeta No, corneta no Corneta Corneta existe Hay un instrumento corneta Que no tiene válvula Que se toca solamente Se toca con el movimiento de los labios Es un instrumento ya viejísimo Que tocaba King Oliver A principios del siglo Te hablo De trompeta Después viene el fluger Después Trombón Trombón Ah, vara El que vos hiciste Y el trombón A válvula Después viene Los saxofones ¿Qué hay? Saxo Tenor Saxo Barítono Saxo Alto Clarinete Clarinete Clarón Y hay un instrumento Que es indispensable Dentro de una orquesta sinfónica Que es El Fagot Ah Sí ¿Escuchaste hablar de Fagot? Sí, el ministro de Economía No Ese es Sigot No, no Fagot ¿Qué le pasaba rafando? No lo querías Sí Y después Un instrumento El Oboe Ah ¿Escuchaste hablar del Oboe? Lo vi Lo vi en una En una película ¿Un musical? No, era un drama ¿Sí? Pobre sí ¿Que le roban el instrumento? No, no, no Me resulta que el pibe Se le va porque Va a ser este Va a ser la colimba ¿No? Y lo lleva Porque hay guerra En Vienma En ¿En Vienma? Sí ¿No será en Vietnam? Vietnam Vietnam, Vietnam Vietnam Y este Y se va el pibe, ¿no? Y el viejo queda muy triste Y la mamá también Y se amarga a los dos Porque el pibe resulta que se va Y no aparece Ni escribe Ni nada Tan desesperado Y el viejo se mama Entre las caviadas ¿Viste? Como un loco Se arrastra por las calles Pierde el laburo Lo rajan de todo lado Y era un drama La mamá tenía que coser Teje calcetines Como se llama Para afuera ¿Viste? Bueno Y pasa un tiempo largo Así sufriendo la familia El viejo se había venido así De copla Así De la mishadura que pasaba Y viene el vepi Y un día Se aparece que vuelve Y abre la puerta Y le dice ¡Oh, padre! Y el viejo lo mira y dice ¡Oh, boy! Y el viejo lo mira y dice Yo nunca te he pegado ¿Te he pegado alguna vez? Bueno, en cualquier momento Viene la galleta ¿No habrá dicho ¡Oh, boy! No, yo le sentí ¡Oh, boy! ¿Eh? ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! No, pero en inglés En inglés ¡Oh, boy! ¿Qué es eso? Claro Así que ¡Oh, boy! Está bien, déjala así Sigamos, por favor El director De la orquesta Que es el que tiene que conocer Lo que escribió el autor Es el que le da forma y alma A la composición musical A través de los músicos Con su batuta Tiene que conocer La partitura Pero conocerse la sabes Hasta durmiendo Sabes lo que es la partitura, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Sí, ya sé lo que es Lo que tiene que ver Con lo que estamos hablando De la música nosotros Ah, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es la partitura? Y la partitura es una mujer Que va a tener familia ¿Qué tiene que ver? No será Por casualidad La parturienta No Esa es la que labura con los magos Los magos ¿Viste? La que le ayuda a traer la paloma La que limpia todo La que le caza a los conejos La que la... La que la huele con los magos Esa es la parturienta No Sí Esa es la partener No Ah, no No Esa no porque Lo vi fotografío y lo leí Además porque me gustó Es una casa que se está viniendo abajo Una casa que se está viniendo abajo Este, ¿cómo se llama? La partener En griega En griega En griega En griega En griega Y está en griega En lo más alto De la acrópolis De la acrópolis En Atenas Atenas ¿Qué te dice? Esa palabra Atenas Sí, esa es otra película ¿Qué película? Una película Una película argentina ¿Qué película? Una película con Jorge Salcedo ¿Atenas? Sí ¿Cuál? Atenas es un delincuente ¿Dónde la fue? ¿Dónde la fue? ¿Dónde la fue? ¿Dónde la fue? Me miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se...